En la presentación de este video, realizaremos una herramienta divertida para los niños. Haremos este guiñol de león fácil y entretenido. Utilizaremos los siguientes materiales. Primeramente, cortaremos el resorte de la calceta. Cortamos tres tramos, dos para los brazos y uno para la nariz. Así como lo ven. Comenzaremos a rellenar la cabeza del tamaño de un puño. Con el cartón, haremos un pequeño tubo. Que será el cuello de león, donde irán insertados los dos dedos, el índice y el medio para que pueda mover la cabeza. Vamos a costurar de extremo a extremo la parte superior de la cabeza para darle forma. Hundiremos la aguja para formar los ojos. Y nos queda de esta forma. Colocamos el tubo en el interior de la cabeza para formar el cuello y después con el hilo apretamos para sostener el tubo. Colocamos el molde. Colocamos el molde en el fieltro y haremos el dibujo de las orejas. Colocamos el tubo de la cabeza para formar 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 la cabeza. Copiamos en el molde donde van a ir la nariz y la boca. Dibujamos sobre la misma tela de la calceta el dibujo de la nariz. Ahora recortaremos lo que dibujamos. ¡Gracias! 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 Con un pedacito de fieltro vamos a representar lo que es la boca. Con el estambre haremos cinco vueltas. La cual cortamos y amarramos. Vamos a cortar 13 piezas para formar la cabeza. Para formar la melena de león. Ahora pegaremos los ojos. Ahora pegaremos la trompa. Pegaremos la nariz. Y las orejas. Pegaremos la melena alrededor de la cabeza. ¡Gracias! 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 Vamos a realizar una puntada aquí para formar la garra de león. Costuramos a un centímetro de distancia del cuello lo que van a ser los brazos. Y al final el elástico de la calceta lo pondremos alrededor del cuello para que sea un adorno. Así queda terminado nuestro muñeco guiñol de león. Gracias por vernos. Esperemos que sea de gran utilidad para sus proyectos.